Bienvenidos a esta sesión de Grupo de Encuentro, que déjeme decirle, Mari, nos sentimos muy afortunadas y afortunados, y permítame que me tome el atrevimiento de hablar por todas y todos, porque es un honor contar con su presencia. Creo que estamos en un momento de vida en el que esta pandemia nos ha mostrado la importancia de la humildad, la importancia de regresar al cuidado de la Madre Tierra desde muchos lugares, y seguramente usted con su tradición, su gente, su experiencia, tiene muchas cosas que decirnos. Entonces, yo le doy la más cordial bienvenida. Muy rápidamente para todos y todas, quiero compartirles más o menos cuál es la dinámica. Abro yo como tal la sesión. Jimena, quien tomó en principio la batuta para organizar y es quien hace esta propuesta, va a presentar a nuestra invitada especial. Después, dos compañeros nuestros, aquí de Lencico, Manuel y Marí, van a compartir algunos datos y reflexiones sobre los pueblos indígenas, y después estarán las intervenciones, más o menos de 20 minutos, de los participantes que ya mencioné. Aquí estamos. Le dejo la palabra a Jimena y, bueno, iniciamos esta sesión. Muchísimas gracias para quienes nos acompañan. Y nuevamente, Constantina, Marí, de todo corazón, de todo corazón, papacho, ¿no? Que hasta donde sé es en agua también poder decir que es desde el corazón. El abrazo, si no, ya nos lo dirá. Bienvenida. La soca a ti, Miek. Muchas gracias. Adelante, Jimena. Gracias. Bueno, pues antes que nada quiero agradecerles a todos por que estén aquí. Este conversatorio tiene como título La Tierra como mi hogar, tradiciones, costumbres y creencias de los pueblos indígenas de México. Y justamente es para que compartamos un poco todos acerca de nuestra relación con la tierra, pero también retomar el conocimiento de los indígenas. Así que, pues, quiero presentar a la señora María Constantina Sánchez Silva. Ella es habitante de la Alcaldía Milpalta, en la Ciudad de México. Y es una mujer náhuatl. Veo que todavía se están conectando personas. Monse, ¿qué te parece si nos esperamos a las 6.5 para que tengan como... No, no se pierdan tanto. Me parece bien, me parece bien. Mientras esto sucede, tendremos dos minutos. No sé si hay algún comentario. Ya saben que para mí es importante al inicio de nuestro grupo de encuentro, de este espacio, si hay alguien que quiera compartir antes algo, cómo están ustedes, sus familias, en fin, si hay algo que quieran comentar. ¿Todo bien en general, digamos? ¿Sigue la vida? Sí. No, pues, no. No todo bien, pero, pues, aquí nos tocó vivir esta pandemia, ¿no? Los abuelos, la revolución, los bisabuelos, cada época han tenido su gota amarga. Y la vida nos está tocando a nosotros esta. Como decimos, las heridas de la vida, ¿no? Algo pagamos siempre por vivir y así es. Pues, no, yo creo que la tierra estaba cansada de tanto grosero. Se sacude. Y yo pienso que fue eso, ¿no? Y los que somos creyentes, católicos o de la religión que sea, pues, es que nos está llamando la atención Dios. ¿Cuánta gente, cómo se llama? Nunca, 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 nunca se habían acordado ya de Dios. Hasta que hoy sienten el látigo de la enfermedad. Yo soy catequista y hago rezos de los difuntitos. Hoy hago los rosarios vía virtual. Y a veces que son cuatro o cinco rosarios en un mismo rosario, porque, o sea, pues son tantísima gente que se muere. Y entonces ya es una cosa muy fea. Pero, pues, nos tocó. Ahora, peor, antier fue un feminicidio aquí en Santana, que mataron a una señora de 78 años, una ancianita ya, bueno, no muy anciana, pero vivía sola. Y por su, ¿qué? Por su dinero que le da al gobierno. Bueno, cinco mil cuatrocientos pesos entraron, la ultrajaron, la violentaron física y sexualmente. Y fuimos a poner veladoras ahí a la alcaldía. Mañana va a ser la marcha. Pero con Samu. Pues ya aprovechando el tumulto de mujeres que había, les dije que si querían hacer una oración para Melecia, porque más que nada las veladoras son luz para darles luz de regreso a las almas. Llámese de la, de nuestra cultura mexica, que son las ofrendas, inclusive, no son católicas, son mexicas. Ya tendremos oportunidad de un día darles todo un... Aquí se usa mucho, mucho las ofrendas. Pero ofrendas magnas, ¿eh? Que se llevan diez mil, quince mil pesos en poner las ofrendas. Entonces, cuando estaba yo... ¿Por qué tanta veladora? Pues sí, como una forma de protesta. Pero digo, hay que darle luz a la pobre de Melecia. Se llama así Melecia la señora. Melecia. Melecia. Hay que darle luz, le digo, y que si murió de una forma muy horrible, hay que darle luz. Y me puse a hacerles un rosario. ¿Y cómo cree que los...? Había muchas chicas de esas activistas que venían de la ciudad. Sí. Sí, pues sí saben rezar, les digo, sí saben rezar, porque todas contestaban el rosario. Bueno, pero con... Pues es triste, de todos modos. La señora no era de acá, era migrante, venía de Oaxaca. Sí. Se cooperó para que se la llevaran a su tierra. Ay, qué pena. Sí, pero sí está. Qué pena, Constantina. Sí, pues dicen que... Está muy triste todo esto. Pero pues ahora sí que hay que vivir la época que nos tocó vivir. Así como yo nunca iba a pensar en que mis nietos estuvieran, cada quien en su cuarto, ¿no? Tengo un chico que está en la ESCA. Ah, está bien. Una chica que está en la vocacional. Una chica está tomando clases acá arriba y el otro chico aquí al lado. Y luego a las mañanas mi otra nieta está en el kinder. Y entonces uno dice, ya, y todos, estoy en clase. Nunca se había uno imaginado que iba a llegar a pasar así, que de escuela en la casa, ¿no? Sí, así es. Y bueno, yo creo que estamos vivos. Para algo estamos vivos y seguimos vivos. Y lo que nos toca es hacer algo lo mejor posible con esta vida que tenemos. Sí, es cierto. Pues, ¿cómo ves, Jime? Ya son seis, ocho. Sí, está bien. De hecho, estábamos esperando a Manuel Rodríguez, que acaba de llegar. Hola, Manuel. Muy bien, pues, entonces, te dejo la palabra, Jime. Aquí está. Sí, gracias. Bueno, como ya les había dicho, este conversatorio tiene como título La Tierra, como mi hogar, costumbres, tradiciones y creencias de los pueblos indígenas de México, y pues vamos a hacer primero una ronda de participación para contarnos, para poner como algunas participaciones para que todo esto empiece a caminar, ¿no? Entonces, pues, como ya les decía, hoy nos acompaña la señora María Constantina Sánchez Silva. Ella es habitante de la Alcaldía Milpalta, en la Ciudad de México. Es una mujer náhuatl y, pues, ha llevado a cabo muchísimas actividades y lleva a cabo acción para conservar la lengua náhuatl. Y, pues, ¿quién mejor que ella para presentar su trabajo y lo que hace? Así que, bienvenida, señora María. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Ni María Constantina Sánchez Silva, ni Nemi Nican, Malacastepec, Momosco, México, Tenochtitlán, Incalpuli, Santa Marta, ni Nomastía Náhuatl, Intonahuayud, Katilistratón, Nescatiloyan, Senkanipapaki, Nikanka. Soy María Constantina Sánchez Silva, vivo en la Alcaldía Milpalta. Estoy muy contenta por esa invitación a este conversatorio. Y nació la milpa. La milpa como un policultivo. Les voy a hablar yo de mi tierra natal, que es aquí mi alcaldía Milpalta, para que la conozcan y también se enamoren como yo. En su nombre se expresa la majestuosidad, que son las milpas aquí en Milpalta, que son tan altas, ¿por qué? Porque están sembradas en tierra firme. Milpalta, su nombre en agua, se dice Malacastepec, Momosco. Estamos situados al sur de la Ciudad de México. Casi nos conocen como la bella provincia de la Ciudad de México. El maíz crece en la milpa, en compañía del frijol, el chile y de grandes y pequeñas calabazas. Así se conforman junto con quelites, habas o azoncles. Una de las ingestas más nutritivas que la tierra produce es en este conjunto de plantas que la región de Milpalta aporta, junto con el nopal, las tunas y el maguey. Permitió el crecimiento de una agricultura que unió a pueblos y floreció en su economía. El maíz es la base del país. Dicen por ahí, sin maíz no hay país. Y es también la base de nuestra cocina milpaltense. El cultivo más importante de nuestra región es el maíz. Hasta su nombre de nuestra alcaldía lleva milpa alta. Y en segundo lugar es el nopal. El maíz es un cereal que se domesticó en el Valle de Tehuacán hace unos ocho mil años y se extendió por toda Mesoamérica. Teotzinle es el antecesor del maíz. En náhuatl, teo es dios y tzintle es maíz. La variedad de maíces que se cultivan aquí en Malacatepe, son el teotzinle chichiltic, que es el maíz rojo. El teotzinle yahuil, que es el maíz azul. El teotzinle istac, que es el blanco. Y tenemos un teotzinle xixitiu. Xixitiuxin, que es el maíz pinto o pintito. El maíz no fue siempre como lo conocemos hoy. Para llegar a este estado actual se requirió un proceso de selección genética desarrollado por nuestros ancestros. El aprovechamiento integral de las diferentes partes de las plantas en sus diferentes estados de crecimiento. Así, por ejemplo, ¿quién no ha aprovechado las ricas cañas que en el campo se prueban? Bien deliciosas. Son en la milpa tan dulces y tan suavecitas. La caña de aquí, de las milpas, no es como la caña de castilla, que es la caña de azúcar, que es muy dura para pelarlas. Esta es muy suave. También cuando hay elotes tiernitos, con estas elaboramos el chileatole, los esquites. Cuando madura ya, este elote ya no se llama elote, ya se llama mazorca. Y sus hojas de las mazorcas, a nosotras las tlacuachique, tlacuachique quiere decir las cocineras, de milpalta, elaboramos los tamales, esos con totomosh, que es las hojas que sirven para envolverlas. La planta ya seca y después de la pisca o cosecha, es rastrojo, que sirve para alimentar a los animales. Y en otras ocasiones se reintegra al suelo para enriquecerlo. Se pasa al tractor o la yunta, luego me preguntarán lo que no entienden, y es para enriquecer el suelo. Investigaciones contemporáneas muestran que en nuestra dieta, a base de maíz, frijol, chile, se logra una nutrición adecuada. La nixtamalización es una técnica prehispánica, aumenta las cualidades nutritivas del maíz, hace más asimilable su proteína. Con nuestro nixtamal, ya el maíz ya se nixtamalizó. Con esto podemos preparar gran cantidad de comidas a base de nuestro maíz. Por ejemplo, una de ellas es el pozole. ¿Quién no ha probado ese rico pozole? Que lo hay rojo, verde, blanco, dependiendo de la región en donde estemos, en Jalisco rojo, en Guerrero blanco y verde. Las tortillas que a diario todos consumimos. Y cuando las tortillas no logramos terminarlas, quedan ahí para otro día, también podemos hacer con estas tortillas un rico y suculento platillo, que son los chilaquiles. Los chilaquiles provienen del vocablo náhuatl. Chili, que es ingrediente principal del chile. Y aquili es un sustantivo derivado del verbo aquía, que en náhuatl quiere decir metido. Por lo tanto, chilaquiles quiere decir tortillas metidas en salsa de chile. Los tamales los hay para diferentes ocasiones. Por ejemplo, tenemos tamales de carne. Anteriormente decían las abuelitas que se asemejaban a unas pequeñas criaturas muy frágiles, en donde hay que envolverlas con mucha delicadeza, con las hojas del maíz, cuidadosamente para que no se derrame la salsita especial que se prepara para ellas. Con una salsita con aroma, porque se le pone especies. En sus especies aromáticas, con su pimienta, su comino, su canela. Y en el centro, se le pone un generoso trocito de pizza, carne de pizza. Esos tamales los elaboramos para el desayuno en las bodas, en los 15 años, en los bautizos, en los cumpleaños, en el día 2 de noviembre para esperar a los muertos, con puras conmemoraciones así muy especiales. Los tamales de carne los tenemos rojos, verdes, de rajas y de mole. También en época de aguas tenemos los riquísimos hongos que cuando usen venía milpalta. Aquí en el mercado vendemos tamales de hongo clavito. Riquísimos. Son nada más de temporada. Pero también a los tamales se puede poner habas, aceitunas. Para la hora de la comida hay otro tipo de tamales que se llama tamal pizzagua. Este tamal pizzagua quiere decir, también es un vocablo náhuatl, pizzagua, delgados, tamales delgados. Se usan para acompañar al mole. Hay mole verde, mole rojo. Estos tamalitos pizzaguas son de masa azul y que van rellenitos como si fueran niños envueltos. De alberjón, de frijol, vallo, flor de mayo o frijol ayecote, el que también le conocen como frijol gordo. Pero también hay de habas y de garbanzos. Mis favoritos son los de garbanzo. Ay, qué deliciosos acompañados de su mole de guajolote, que aquí lo consumimos el 26 de julio, que es la fiesta de la Santa Patrona de Santana, de aquí del pueblo. También hay otro tipo de celebraciones, que son las luctuosas. Cuando alguien muere, aquí en la Alcaldía Milpalta, se acostumbra preparar rebotijo, que lo conocemos como romeritos. Los dolientes, como agradecimiento del acompañamiento, de a dejar a su última morada a su familiar, ofrecen esta comida con un tamal especial que se llama tamalat, o tamalate, que nada más está hecho con pura masa y agua. Por eso, también viene el del vocablo náhuatl, tamal y atl, tamal de agua. Con ese tipo de tamales, se acompañan a los romeritos. Déjenme reponerme tantito. Lo que pasa es que tiene un mes que falleció mi mamá. Bueno, ya. Para rematar mi intervención, no van a ser con lágrimas, va a ser con un poema. Con un poema de Nezahualcóyotl. ¿Quién no conoce a Nezahualcóyotl? El príncipe, rey y poeta que vivió por los años de 1440. Y ese poema se llama El poema se llama Toda la tierra es una tumba. Dice así. Toda la tierra es una tumba y nada escapa a ella. Y nada es tan perfecto que algún día no caiga o desaparezca. Lo que es hoy no fue ayer. Y lo que es, a ver, permítame. Lo, a ver, toda la tierra es una tumba y nada escapa a ella. Y nada es tan perfecto que no caiga y desaparezca. Lo que fue ayer no es hoy. Y lo que es hoy no espera ser mañana. Esto mismo lo dijo Federico Engels, el filósofo del idealismo alemán, aproximadamente por mil ochocientos y lo dijo de esta forma. Lo que hoy es racional, mañana será irracional. Pero nuestra, nuestro Nesahualcoyotl lo había dicho mucho, con mucha antelación. Tla Sokamati Mieke. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa bonita participación. La verdad me enorgullo hace mucho ser también de la Alcaldía Milpalta y haber crecido en un espacio donde conozco algunas cosas, pero otras me siguen sorprendiendo. Y pues muchísimas gracias de verdad por la confianza, por lo que nos acaba de compartir. Bueno, a continuación la siguiente participación y para después ya entablar un diálogo es de Manuel Rodríguez. Él vive en el estado de Querétaro y nos va a hablar acerca de los del pueblo otomí y su relación con las montañas. Mi nombre es Juan Manuel de Santiago Rodríguez, soy estudiante de la institución de geología aplicada del ENSID y hablante y habitante del pueblo indígena también ubicado en el municipio de Tolimán, Querétaro. Ahora les voy a platicar acerca de las tradiciones otomíes de aquí de Querétaro. En el pueblo las tradiciones otomíes han sido muy arraigadas considerándose patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Los habitantes del pueblo otomí a través de su cosmovisión han visto las montañas como deidades minerando a sus ancestros, los chita o los abuelos mecos, que estos interceden ante Dios para la prosperidad de los pueblos indígenas, el pueblo otomí y el buen temporal y para las cosechas. El pueblo converge en tres montañas que es la Peña de Bernal, el Cerro del Zamorano y uno que se llama el Cerro del Frontón, donde realizan peregrinaciones para pedir por el buen tiempo para que se produzcan perfectamente las cosechas aquí en el semidesierto de Querétaro, donde hacen peregrinaciones venerando a la Santísima Cruz y a los chitas que son los abuelos mecos, igualmente para pedir por el buen temporal y para pedir por los pueblos indígenas, el pueblo indígena de aquí de Tolimán, de aquí de Tolimán, Querétaro. Una de las peregrinaciones que hacen es al Cerro del Zamorano, que es en Semana Santa, piden por el buen temporal, por, igualmente por la prosperidad del pueblo, lo hacen en la Semana de Pascua, que es en la parte de lunes al día jueves, o sea, de lunes después del domingo de resurrección al jueves, qué bien que es la misma semana, lo hacen por cuatro días, suben a la montaña más alta del estado, que es el Cerro del Zamorano, que es 3,300 metros de altura, de altitud, lo suben, el primer día hacen una misa en la iglesia principal del pueblo para pedir que les vaya bien, ya posteriormente suben la montaña, empiezan el primer día, se quedan en un lugar que le dicen del Encino, es un lugar plano a la mitad del cerro, posteriormente siguen el siguiente día llegando el día martes al cerro y hacen una velación en honor a la cruz, posteriormente ese día hacen misa también el siguiente día de la montaña, posteriormente regresan hacia el pueblo, quedándose en un lugar que se llama igualmente el Encino y ya hacen una vuelta a misa y hacen veneración a la cruz. Posteriormente ya el día miércoles al día miércoles al día jueves regresan y llegan al pueblo, hacen sus rituales sagrados propios de los otomías y terminando el día jueves la prevención hacia la montaña. Sí, de hecho es muy padre esa prevención aquí en mi pueblo y yo le quería compartir esa experiencia. Muchísimas gracias, me gustó mucho tu presentación en Otomi, es bien bonito porque pues tomamos clases juntos y no sabemos que lo que nos puedes compartir y yo creo que a veces se nos olvida o queremos esconder que sabemos una lengua indígena pero yo creo que es un motivo para enorgullecernos y muchas gracias. Bueno, ahora yo me voy a permitir contarles algunos datos sobre los pueblos indígenas de México y pues bueno para empezar quiero comentarles que pues los pueblos indígenas de México representan 11 millones de personas que es aproximadamente el 8% de la población total del país y se identifican 64 pueblos indígenas y se hablan igual 64 lenguas pero hay hasta 364 variantes entonces pues ah y 64 de ellas están en peligro de y bueno otra cosa que les quiero compartir es que pues la señora Mari como nos comentó es de la de la alcaldía Milpalta esta alcaldía si no me si no me equivoco y si no me corrige la la señora este perteneció al imperio bueno al imperio de Malaca Tepec Momoshko que se compone de nueve pueblos originarios que en realidad bueno que fueron pueblos llegados de eran pueblos chichimecas que llegaron a esta región pero después el imperio mexica se extendió para acá y y están ubicados de forma estratégica para como era están ubicados de forma estratégica para proteger a todo a todo para proteger a todo el imperio y pues estos estos pueblos son los pueblos originarios bueno son nueve de los pueblos originarios de la ciudad de México y son Tlacotenco Tepenagua Cotenco Niacatlán Atocpan Tecoxpa Oxotepec y Tlacoyucan y pues eso es lo que yo quería compartir y a continuación pues Mari nos va a hablar un poco de la importancia de preservar este conocimiento indígena en el ámbito científico hola si se escucha si perdonen bueno yo soy María González estudio estoy en la carrera de ciencias de la tierra aquí en Lensit y bueno cuando Jimen nos comentó sobre este tema de un conversatorio como lo dije pues me emocionó mucho yo no tengo un acercamiento familiar o muy cercano con alguien de algún pueblo indígena entonces escucharlos hablar en estos conversatorios pues es un acercamiento para mí que me es muy grato entonces pues a lo largo de la semana estuve como reflexionando que esto no nos debería interesar escuchar solo superficialmente sino más a fondo y aunque a mí me gustaría que todos absolutamente en el planeta tuviéramos este acercamiento creo que es muy difícil sin embargo como estudiantes de la tierra no debería hacerlo deberíamos tener este acercamiento y darle esta importancia porque creo que al menos lo que yo me llevo cuando escucho a personas indígenas hablar sobre el planeta tierra es un respeto hacia este hogar que aunque creo que es una casa para muchos de nosotros el hablar de la tierra como un hogar pues es muy diferente y lleva un concepto más a fondo entonces sí creo que estos estas pláticas bueno me dejó reflexionando que deberían ser hasta asignaturas ver esta cosmovisión en la parte somos científicos pero si no estudiamos de eso en esta parte no no aprendemos a respetar y digo cómo podemos estudiar algo que no respetamos yo afortunadamente he escuchado de compañeras y compañeros que queremos estudiar a la tierra no sólo para comprender qué sucede en ella sino para llevar ese conocimiento y concientizarnos y concientizar a los demás sobre quién es la tierra qué le estamos haciendo a la tierra y cómo podemos cambiar nuestros hábitos para pues para mejorar lo que le estamos haciendo entonces pues y me quedo con esta reflexión de que debemos aprender a respetarla y creo que este respeto lo obtenemos en primer plano escuchando a personas indígenas muchísimas gracias Mari pues bueno ahora sí ya terminamos la primera ronda la de apertura así que ahora sí todos somos libres de participar de lo que hayan reflexionado durante estas intervenciones pues todos son bienvenidos a participar en este diálogo bueno yo quiero comentar algo que es respecto a la intervención de la señora Mari y es que me di cuenta que muchas cosas que he vivido durante mi corta vida es que hay muchas o sea hay muchas palabras y hay muchas costumbres que yo sabía que se practican pero que no tenía claro como de dónde venía no tenía claro de dónde venía por ejemplo muchas veces escuché a mi abuelo a mis tíos diciendo vamos a ir a piscar y no sabía que piscar se referían a cosechar yo solamente imaginaba que era ir como a recoger algo ¿no? piscar se me hacía como tomar pero ahora entiendo que es cosechar o también de los chilaquiles se me hizo muy interesante que chili es de chile y es como de remojar una tortilla en el chile entonces pues podríamos o sea son palabras vocablos que están presentes en nuestro hablar cotidiano y no nos damos cuenta entonces yo me llevo una grata experiencia y con Manuel también me gusta mucho que que esta conexión que existía que existe todavía con los pueblos indígenas y la naturaleza es de respeto es de protección es de conservación entonces es de verdad a mí me encanta hablar de esto y cada día aprendo más señora María tiene apagado su micrófono sí y no 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 Ya le di Preguntar Por Por quitar el silencio Pero no No lo acepto Ya Listo Ah ya se volvió a bloquear Ya me escuchan Ya 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 Yo les quería comentar Que aquí en Yo soy De mi palta original Me casé en Tlacotenco Ahorita lo estamos transmitiendo Desde Tlacotenco Cuando era yo niña llevábamos las semillas El 2 de noviembre El 2 de febrero A bendecirlas todas las semillas Así en canastotas Un puñito de cada De cada Especie de habas Ya les había contado De que mi palta Tiene policultivo ¿Qué es un policultivo? La milpa se compone De policultivo No es una sola Producto que se siembra Es el maíz Y junto al maíz Va el frijol Y en el mismo Maíz El frijol se enreda Y le sirve como sostén Luego va Un haba Y luego otro maíz Frijol y haba Y así van Cuando la tusa se lo lleva A esas partes Que se lo lleva la tusa Lo resiembran Pero si ya no se puede Alcanzar la milpa Ya se siembran ahí Los chiles Los guasoncles Hasta flor de muerto Para que se le pongan Las ofrendas En la misma milpa Milpa quiere decir Variedad Policultivo Entonces Como decía Este Manuel De que Van y le piden A la montaña Eso es prehispánico Eso no es De De los católicos Y nada más Que los católicos Fueron bien buzos Caperuzos Porque cada vez Que ellos Ah con que adoran A Tlaloc Le ponemos Ahora Juan el Bautista Ah que adoran Aquí A la A la de la siembra Pues le ponemos A Zeneisidro Labrador Ah que adoran A Quetzalcóatl Pues ahí va Jesús Y nos fueron metiendo así Entonces El día de la candelaria Pues ya Quitaron lo prehispánico Y lo volvieron religioso Porque fue una forma Yo creo que la conquista Que tuvimos los mexicas No Después de que nos Con las armas Y luego las enfermedades La virigüela Que trajeron los españoles Yo creo que la conquista Más Más Precisa En donde Fue con la religión Y de esa forma Nos Nos fueron cambiando Todas Nuestras formas Pero por ejemplo Si vamos nosotros A ¿Cómo se llama este? Hay un pueblo Que está cerca Del Popocatépetro Hay Y suben Se llaman De esas personas Los graniceros Que saben Cuando va a llover Cómo viene el tiempo Y Y las ¿Cómo se llaman? Las castañuelas Las cabañuelas Los primeros días Del mes De De enero Te dicen Va a haber buen temporal Va a ser mucho aire Y no va a haber cosecha Porque exactamente Los Los abuelitos Saben Aquí en Santana Todavía hay personas así Saben Cómo viene el temporal Cómo está la La luna Viene cargada de agua Viene con mucho Mucho calor Pero eso Son Cosas Con se llama Prehispánicas Que todavía Estamos conservando Así como Manuel Nos cuenta Que está muy bonito Gracias Sí Muy padre A mí me gustaría Que nos enseñara Algunas palabras En agua No sé si es mucho Pedir No, claro que no El náhuatl La llevamos Por nuestras venas Para pronto Tenemos El ¿De dónde son Todos ustedes? ¿De qué país? México Es una palabra Náhuatl Compuesta de tres vocablos Me De metzli De luna Xi De xicle De xico De ombligo De centro Y todo lo que termina en co Todo lo que termina en co Es locativo ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo Tu yehualco Lugar de los tules Mexico Lugar del centro de la luna Antes decían los agüechos Que eran el centro del universo Por ejemplo Ajusco 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 Todo lo que termina en ceo Es locativo Es del lugar Entonces Por ejemplo Tenemos Una palabra Que no la pueden Cambiar Porque es totalmente mexicana El chocolate Chocolat Chocolat Para los mexicas Sin embargo Si vamos a Con los gringos Chocolate ¿No? No le pueden quitar su raíz Porque es mexicano Entonces Estas palabras Por ejemplo Como decimos No le podemos quitar El nombre de elote Elote es un Un nombre náhuatl Elote Nada más que le quitaron La tele Y lo Y lo Españolizaron Elote Por ejemplo Tomate Era tomate Y ahora ya le ponen Tomate Por ejemplo Epazote Era epazote Ahora es epazote Y todo La toponimia La gran mayoría De toponimia Nada más Les cuento De 16 delegaciones ¿Cuántas delegaciones Creen que tenemos En náhuatl? De 16 alcaldías Perdón ¿Cuántas creen Que tenemos? Con nombre náhuatl Diez Diez Muy bien ¿Quién dijo diez? Tiene diez Diez Milpalta Iztapalapa Tlalpan Tlalpan Nezahualcóyotl Tlahuac Nezahualcóyotl Sí Pero Las alcaldías Xochimilco Azcapotzalco Gustavo Madero no La Casa Blanca ¿Cómo se dice Casa Blanca? Casa Cali Y Blanco Iztac Iztacalco Iztacalco De las alcaldías Iztacalco Cuauhtémoc Coajimalpa Y Coyoacán Diez Alcaldías En náhuatl ¿Y cuántas Alcaldías somos? Dieciséis Dieciséis Somos Ese De ese tanto Es nuestro náhuatl Que todavía lo conservamos Y si vamos A la Ciudad de México Allí encontramos Nada más En el Para pronto En el La línea dos Del metro Empezamos Con Tasqueña Viene ahí Xola ¿Cuál otro? Popotla Huitláhuac Y si nos sumimos A un Metrobús Tenemos bastantes Nombres En náhuatl Entonces El náhuatl Está aquí Desde tu taco Desde tu tortilla Desde los El Metate Desde el Molcajete Todo Eso Son vocablos Náhuatl Y por ejemplo Aquí en la alcaldía Milpalta Ya cuando llegaron Los Como decía Jimena Que somos De procedencia Chichimeca Pero hubo un momento En que llegaron Y llegaron Los del linaje Mexica Y sometieron A los Chichimecas Entonces Tenían Todos Sus Pueblos Con nombre Y estos Nombres Es Atocpan Tlacoyucan Tlacotenco Xicomulco Todos Estaban En agua Nada más Que al llegar La evangelización Los franciscanos Que son los que les tocó Aquí Les fueron poniendo Un santo Y a Santana Le pusieron A la madre De María San Lorenzo El primer Mártir Y así fuimos Y quedó Como la patrona Santa patrona De Milpalta Pues quedó La Virgen María De la Asunción Pero Teníamos Por ejemplo La primera ermita Que la quitaron Fue la de San Lorenzo Tlacoyuca A hoy Ahí se venera La Santísima Trinidad Entonces Ahí se cree Que hay Una Pirámide Está Sobre un cerrito Pero es una Pirámide Lo mismo Que pasó En Cholula Lo mismo Que pasó En Don Nancy Con la Madre Tierra La Coatlicue Que se veneraba En En la Lo que es hoy La Basílica De Guadalupe Todos los fueron Cambiando Por Por santos Por ejemplo En Chalma Se pusieron A Ostoteo El dios De la cueva Todas Donde hay Santuarios Eran Adoratorios Mexicas Chalma Especialmente Era un Era un Lugar en donde Han ido Aquí no ha ido A Chalma Está así como Enjollado Como que uno Tiene que bajar Escaleras para llegar Era un observatorio Astronómico Ahí Pero estaba Ostoteo El dios De la cueva Y si vamos Ahí viendo Todos Todas Las partes En donde Se fueron Poniendo Las majestuos Idades Eran De los Dioses Mexicas Que fueron Quitándolas Para pronto Si ustedes Van Al Templo Mayor Bueno Ya Ahí a la Catedral Podemos Ver Basamentos De lo que Fue La Pirámide Principal Sobre la Pirámide Principal Nunca han ido A Zócalo Ahí a la Catedral Todavía Podemos ver Los vestigios Hasta los Tienen así Como en Cristal En el Patio Uno lo Puede Ver Parte De lo Que es Si No han Tenido Oportunidad De entrar Al Recorrido Que hacen Ahí por El sótano De la Catedral Se ve Todavía Los basamentos De la Pirámide Que existe Sobre La Pirámide Pusieron La Catedral De la Ciudad De México Y así Pasó Casi En Todas En Todas Para Para Quisieron Acabar Con Nuestro Con Nuestros Dioses Con Tlalo Con Quetzalcóatl Con Huitzilopochtli Con Todos Ellos Pero No es Cierto Todavía Aquí Por ejemplo En Santana Cuando Es Las Vísperas De La Fiesta Todavía Escuchamos El Teponá El Huewe Los Aquí Les Llamamos Los Y eso Es Música Prehispánica Y lo Escuchamos Y es Bien Bonito Porque Todavía Se Es Música Es Un Una Tradición Que No La Pueden Quitar Y a Mí me Dio Mucho Gusto Cuando Las Ofrendas Del Día De Muertos En La Unesco Las Consideró Como Como ¿Cómo Se llama? Como Un Algo Intangible Para La Humanidad Sí Ya Ya Tiene Rato Lo Mismo Que Nuestra Comida Mexicana Ya Ya Es Parte De La Unesco De La De La Comida Tradicional Mexica Yo Soy Cocinera Tradicional Aparte De De Me Gusta Mucho Andar En Como Ahorita En Las Invitaciones Que Me Hace La Es Pasada Me Invitó Xochicalco En Una En Un Conversatorio También Que Hubo Pero Para La Unesco Lo De La De La Lengua Materna Se Hizo Un Conversatorio Y Ahí Me Me Hicieron El favor De Invitarme Pues Participo Y Espero Que Les Hicieron Me Hicieron Preguntas Más Concretas Para Podersela Contestar Algún Compañero Quiere Hacer Alguna Pregunta Alguna Intervención Comentario Yo Quiero Hacer Una Pregunta Si Doña María En Su Experiencia En Lo Que Ha Visto En Este Marco Que Maravilla Y Que Orgullo Esto Del Patrimonio Intangible Por Parte De La UNESCO ¿Cuál Sería La Sugerencia Que Usted Les Daría A Las Y Los Jóvenes Que Están Iniciando Una Licenciatura En Ciencias De La Tierra O En Geografía Aplicada Más Allá De Lo Que Diga La Ciencia La Academia Los Estudios Pues Que Se Acercaran Más A Sus Yo Creo Que Todos Tienen Abuelitos En El Caso De Manuel En El Caso De Jimena Que Que Son No Sé Si Mari González También Tenga Abuelitos Que Que Sepan Y Que Conserven Lo Nuestro Lo Que Está Por Ejemplo Lo De Las Ciencias De La Tierra El Estudio Está Bien Que Lo Estudien Pero También Deberían Ver Cómo Hacían Sus Aproximaciones Los Abuelos Cómo Que Sabían Que Iban A Granizar Cómo Sabían En Donde Se Encontraba Tal O O Cual Cosa No Que Era Que Favorecía Más Para Sembrar En Esta Región Por Ejemplo Mil Palta Dicen Que Cuando Llegaron Aquí Los Pobladores Hicieron Terrazas De corrales Porque es Té de piedra Y corral Son pequeños Corralitos Pero son Terrazas Una forma De que Nos enseñaron Los antepasados A cultivar En milpalta Cuando Vamos Por Los cerros Hasta Los cerros Los siembran De Nopal De Milpa Y Vil Cerro Y están Así Como Pequeños Tecorrales Que Son Terrazas Que Van Poniendo Así Como Escalinatas Aquí Un Sembradío Aquí Abajo Otro Y Aquí Abajo Otro Y Todo Se Aprovecha Por ejemplo También Para que No Erosionara Las La La Lluvia Porque Como Nosotros Vivimos En ladera Se erosiona La tierra Entonces Aquí Las personas Agarraban Y Sembraban Magueyes Para hacer Los páncles Los páncles Eran Así Hileras De Terreno Yo creo Que como De 50 Metros Y Por unos 150 Metros De largo Pero Iban Cuando No Había Tecorrales Eran Planitos Pero Como Estaban Ladera Ponían Los Magueyes Para Que Ahí Se Quedara Se Conservara El Agua Y Los Nutrientes Eso Se Debe De Retomar Porque Si No Y También Por ejemplo Porque Aquí Mil Patas Son Policultivos Porque Cuando Una Sola Semilla O Una Sola Variedad Se Y Luego Ya No Y Luego La Gente Hoy Fertilizante Y Fertilizante Pues De ahí Vienen Los Cánceres De ahí Vienen Los Pesticidas Que Quieren Hacer Que La Tierra Produzca Como En La En La En Mi Plática Que Les Dije Por Ejemplo Hay Veces Que Se Arranca El El Rastrojo Ya Cuando Ya Se Se Cosechó Ya Se Piscó Se Arranca Toda La Y Se Hacen Gavetas Y Se Hacen Las Arsinas Para Bueno Hoy Más Modernamente Entra La Máquina Y Hace Las Pacas De Rastrojo Pero Se Debe En Dos Años Se Corta El Rastrojo Pero El Tercer Año Se Deja Y Pasa El Tractor O La Yunta Pues Son Los Animales De Tiro Que Van Cargando El Arado En Las Partes Que No Puede Entrar El Tractor Cuando Son Grandes Extensiones Pues Si Entran El Tractor Y Con Eso El Tractor O La Yunta Lo Tritura Esa Y Lo Revuelve Para Que Los Nutrientes Vuelvan A Pues A Que No Pierdan Lo Fértil De La Tierra Pero Esos Son Conocimientos De Los Ancestros Por Ejemplo Que Pasa La Basura Hasta Le Damos Su Dinero Antes Yo Me Acuerdo Que No Había Basura Toda La Basura Se Hacían Tipo Compostas Aquí En La Casa De Usted Es La Hora Que Todavía Yo Preparo Mis Compostas Todo Lo Que Es Orgánico Voy Echándole Una Capa De Composta Y Una Capa De Tierra Con Hojas Y Así Y Otro Y Otro Y Sirven Para Los Nutrientes De Mi Jardín Algún Día Algo Voy a invitar Que Vengan Aquí A Tlacotenco Entonces Es Es Debe De Ser Como Enseñado De Generaciones Por Ejemplo ¿Por Que Nos Vamos A Acabar El Agua El Agua Por Ejemplo La Gente Hoy Lava Sus Trastos Y Con La Llave Abierta Se Lava Los Dientes Le Abre La Llave Ya 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 Está Y Aquí Se Está Tallando Y Aquí Tirándose El Agua Si No Tenemos Conciencia Nosotros Mimos Estamos Exterminando Nuestra Fosa Para Morirnos En Hambruna Y Si No Lo Hacemos Nosotros Nuestras Operaciones ¿Quién Por Ellos ¿Qué Le Vamos A Heredar A Nuestros A Los Que Nos Siguen Muchas Gracias Gracias Por Su Respuesta Gracias Jimena ¿Alguien Más Que Quiera Comentar Mariana Bania Andrea Adrián ¿Alguien Que Quiera Comentar Adrián Yo Tengo Una Preguntita Así Como A lo Largo Estuvo Mencionando Que Cuando Llegó El Catolicismo Aquí Para Integrar Más La Cultura O Cambiarla Pues A Los Dioses Prehispánicos Los Empezaron A A A Asociar Con Como Usted Dijo Con Santos Entonces Como Grupo Indígena En Algún Momento Jamás Pensaron En Hacer Algún Tipo De Reconstruccionismo Tal Vez Volver A Darle Fe A Los Dioses Mexicas Mira Aquí En Yo Soy Catequista Si Les he Contado ¿Verdad? Soy Catequista Aparte De Esto Porque Luego Me Satanizan Mis Compañeras Luego Como Les hablo De la Cultura De 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 Los Dioses Por ejemplo En Otra ocasión Si me Invitan Les voy a Enseñar Cómo Por qué Se preparan Las Las Ofrendas Con Con Escaleras Nunca Han Visto Las Ofrendas De Un Nivel De Dos De Tres De Cuatro Los niveles Son De Nueve Porque Exactamente Las Almas Van Pasando Por Por Varios Pasos Entonces Lo Mismo Que Tu Pregunta Adrián Que Me Estás Preguntando Que Si Por qué No Quisimos Retomar Las Con Golpes Y Todo Eso Yo Creo Que Si Tenían Miedo Nuestros Abuelitos Sin Embargo Les Voy a decir Una cosa Tezcatlipoca Que Fue Su Hermano Gemelo De Quetzalcóatl Era Tan Venerado Como Quetzalcóatl Nada Más Que Uno Era Negro Y El Otro Era Blanco Y Dicen Que Quetzalcóatl Hasta De Ojo Claro Y Rubio Por Eso Fue Cuando Llegaron Los Españoles Fue Pensaban Que Era Regreso De Quetzalcóatl Este Tezcatlipoca Era Negro Viene Tezca Es Vidrio Y Poca Es Humiado Como Espejo Humiado Que Quiere Traducido Espejo Humiado Entonces Tezcatlipoca Era Como El Dios De Los Pobres De Los Menesterosos Entonces Seguía Menerando A Tezcatlipoca Ustedes Conocen A Cristos Negros Hay Un Cristo Negro En Puebla Si no me equivoco Hay En Puebla Yo lo Vi El Cristo Del Veneno Que Está En Zócalo Ahí En La Catedral Y Aquí En Atocpan Les voy a contar Estaba El Cristo Negro El Señor De Las Misericordias Para Los Que Hayan Venido A Tocpan Y ¿Qué Creen? Tiene Va 15 Días Que Le Cambiaron El Color Yo Les Digo A Los De Atocpan Pues Que Michael Jackson Ya Se Cambió Cristo De Color Ya Lo Volvieron Blanco Ahora En Serio Fue Un Fenómeno Que Pasó Y Muy Respetadas Los Señores De Atocpan No Sé Por Qué Permitieron Pero El Cristo Que Era Negro Ahora Ya es Blanco Yo Cuando Era yo Chiquita Me Porque Se Veneraba Ahí Involuntariamente A Tezcatlipoca Sin embargo A Chalma Ya no Me Yo Me Acuerdo Que Era Negro Cuando Yo Chiquita Porque ¿Por qué Está Negro No? Y Después Ya Ya lo Vi Que Ya era Blanco Y El De San Pedro A Topa Si Lo Habían Visto Negro Pues Ya es Blanco Ahora Y ¿Qué Quiere Decir Esto? Que Nos Siguen Evangelizando Los Españoles Los Mismos Una Ocasión Que Yo Fui A Con A Toppan Hidalgo Y Entramos A la Misa Y El Padre Estaba Diciendo ¿Cómo Es Posible Que A 500 Años Todavía Porque Había Mucha Gente Era Un Día De Primavera Y Subían A Las Pirámides Después De 500 Años De Evangelización Todavía No Dejan Sus Cochinos Ídolos Así El Ignorante Padre Ya se Le dije A mi Esposo Vámonos Porque Como No Le Puedo Reclamar Entonces Pues Ya Nos Salimos Pero Si Todavía Aún Sigue Entonces Adrián Yo Creo Que Tenemos Que Conocer Nuestra Cultura De Donde Venimos Para Que Sepamos Cómo Nos Fueron Inculcándolos Con El Temor Con El Miedo Los Nuevos Santos Que Tenemos En La Actualidad A La Por ejemplo Hay En La Villa Se Adora A La Virgen María de Guadalupe Sin embargo Le decimos Tonantzi Nosotros Aquí Le decimos Para Que Te Dirijas A La Virgen Decimos Tonantzi Y To Es Nuestro Nancy Nuestra Madre Pero Se Refiere Al Acuatlicue Que Estaba En La Villa La Diosa Madre De La Tierra Sin embargo A la Virgen De Guadalupe Pues Ya Le quedó Así La Diosa Tonantzi Les voy Les voy a Les voy a contar Una Anécdota Aquí En Santana Tlacotenco Hay Una Cuadrilla De Aztequitas Que Cantan En Aguas Y Bailan Y Danzan Todos los 26 de Julio Y Año Nuevo Si gustan Venir A verlas Entonces Esas Aztequitas Hay Hay un canto Que Dicen Dios Wishilo Poscle Ya Te Abandonamos De Tus Falsos Dioses Ya No Nos Acordamos Como Ven Entonces Pero Porque Fue Como Nos Evangelizaron Y Hasta En Las Mismas Danzas La Pues Ponen Esos Tipos De Cantos Para Que Se Nos Olvide Lo Nuestro Pero No Se Nos Olvida Porque Lo Traemos Bien Metidos En Los En Los Tamales En Los Tlacoyos Que Todo Eso Es Náhuatl En Los Esquites En Los Chilaquiles En El Pozole El Pozole Es Un Alimento Bien Prehispánico De Los Prehispánicos El Guajolote El Por ejemplo La flor Que Que Dio México Al Mundo Es La Nochebuena Sin De Flor De Cuero Quiere Decir Así Se traducía Como Sus Pétalos Como De Cuero Sin Embargo Vino Un Embajador De Estados Unidos Y La Popularizó Con Su Apeído Ya No Me Acuerdo Cómo Le Llaman En Fuera De México Aquí Nochebuena Y Antes Con Los Mexicas Ya Me Acuerdo Ahorita Otra Pregunta Sí Hay Una Pregunta De De Derek Que Dice Antes Me Parece Que Mencionó Que Se Dedica A Ser Cocinera Tradicional Nos Podría Platicar Más Sobre Ello Y Yo Quiero Agregar Esto De La Cocina Tradicional Empecé Con Una Chica Que Vino De Del SIX Que Estaba Haciendo Iba Hacer Su Tesis Sobre La Alimentación Obesos Eran Esbeltos En Primer Lugar Porque Hacían Mucho Ejercicio ¿No? En Segundo Lugar Porque A Las Mujeres Estaban Muy Bien Físicamente Así Como Esculturas ¿No? Entonces Esta Muchacha Hizo Su Tesis Sobre Su Tesis De Maestría Entonces Ella Me puso A cocinar Aquelites La Flor De Chompantle La Flor De ¿Conocen Conocen Los Maguelles? Para Sacar Pulqué Hay Veces Que Estos Maguelles Se Les Se Les Salta Al Corazón De Platanitos Esos También Son Comestibles Se Consumen Entonces Todo Todas Las Cosas De Los Insectos Por ejemplo Los Chapulines Mosco Hay Agua Por ejemplo Estas Entonces Hicimos Toda La Comida Esta Prehispánica Y Como Ella Le Sacó Su Valor Nutricional Y Cómo Se Elaboraba Desde Esas Tan Pequeñas Tan Los Nopales ¿No? Por ejemplo Los Nopales Aquí En Mirpalta Tiene Que Empezó A Hacerse En Huertos Tiene Muy Poquito Yo Todavía Me Decía Mi Mamá Mira El Señor Ese Que Va Ahí Fue El Primero Que Empezó A Hacer La Huerta Entonces Yo El Señor Tenía Como Unos 60 Años Yo Tenía Como 6 Años Y Mamá Me Decía Ese Señor Fue El Primero Empezó a Hacer Huerta Yo Me Peluditos Y Unas Pespinotas Esas Dan Tuna Capona Amarilla Bien Buenas Entonces Teníamos Nuestro Arbolote De Nopales Y con Un Cuchillito De Gavilancito Les íbamos A cortar Desde Arriba Con Un Palo Y Decía Mamá Así Eran Los Nopales Como Se Dan En Los Cerros Y Si Tenías En Casa Eran Árboles De Nopal Sin Embargo El Señor Ese Fue El Primero Que Los Empezó A Hacer En Surco Y Empezaron Las Huertas Pero Tiene Muy Poquito Que Pasó Eso Entonces Nuestra Gente La Económicamente Activa De Nuestros Ancestros Eran Totalmente Agricultores Y Es Ahí Empezó Mi Carrera De Cocinera Más Que Nada Prehispánica Ahora Si Ya Te Hago Los De hecho Ya Que Se Casen Se Divorcien Bauticen Soy Voy A Cocinarles A Su Casa Gratuitamente Entonces Si Es Mi Pasión Cocinar Alguna Receta Que Quieran En Especial Yo Quiero Saber Por Qué Al Grupo De Mujeres Que Componen Bueno Del Que Viene Les Dicen Tlacualeras Te Escuché Muy No Tienes Buen Audio Jimena A ver Repíteme La Pregunta Por Favor Digo Que Yo Quiero Saber Por Qué Les Dicen Tlacualeras Ah Mira Nosotros Bueno Yo Pertenezco A un Grupo Que Se Llaman Las Tlacualeras Estas Tlacualeras Somos La Tercera Generación Viene De Dos Vocables Tlacua Es Comida Y Debe Ser Tlacuachique La Cocinera En Agua Debe Tlacuachique Nada Más Que Hoy Nuestro Grupo Se Llaman Las Tlacualeras Entonces Estas Tlacualeras Se Dedican Las Verdaderas Tlacualeras A Llevar Comida Con Su Hoya De Sopantle Se Lo Llevan Al A Los Hombres Que Están Trabajando En El Campo Y Antes Nuestras Abuelas Cargaban Su Niño En Su Espalda Y Cargaban Aquí Su Canasta De Tortillas Y Su Jarro De Pulque Y Se Lo Llevaban Al Campo Para Lo Que Estaban Ahí Sembrando Hoy Ya Las Mujeres Son Más Modernas ¿Verdad? Agarran Su Camioneta Y Se Van A Dejar El Almuerzo Al Campo Porque Siguen Siendo Las Mujeres Las Que Las Provedoras De Alimentos Para Los Maridos Para Los Peones Sí Otra Pregunta No Ya Es Es La Única De hecho Este Pues Es Momento De Ir Cerrando Esta Este Conversatorio Le Agradezco Nuevamente A La Señora Mari Por Por Su Participación Quedo A Sus Órdenes Pues Muchísimas Gracias Y Si Me Lo Permite Un Momento Voy A Compartir Pantalla Doña Mari Si Me Con todo Repeto Para Que Compartamos Con usted Esta Constancia Que Le Vamos A Hacer Llegar Que Alcalce Dice Lo Siguiente La Universidad Nacional Autónoma De México Escuela Nacional De Ciencias De La Tierra Otorga El Presente Reconocimiento A María Constantina Sánchez Silva Por Su Participación En El Grupo De Encuentro En SID Con La Plática La Tierra Como Mi Hogar Tradiciones Creencias Y Conocimientos De Los Pueblos Indígenas De México Y Firma El Doctor José Luis Palacio Prieto Director De La Escuela Nacional De Ciencias De La Tierra De La UNAM Ciudad Universitaria A 25 De Marzo De 2021 Muchísimas Gracias Mari Le Haremos Llegar Su Constancia Gracias Por Compartirnos Por Ser Usted Lamentamos Yo Creo Todos Una Disculpa No Se Debe Hablar Por Los Demás Su Pérdida La Acompañamos Y Gracias Por Recordarnos El Lado Humano De La Ciencia De La Tierra Que Estamos Aquí Para Hacer Con La Vida Algo Bueno Lo Mejor Posible Muchísimas Gracias Yo pido Una Disculpa También Que Me Traicionó La Las Cos Toqué Las Células Más Sensibles De Mi Corazón Y Esto Como Está Flor De Piel Esto Perdí A Mi Madre A Dos Hermanos Y A Una Sobrina Entonces Para Mí Todavía No Lo Supero Estoy Todavía Con Diciendo Porque A mí Me Tocó No Pero Mi Mamá Tenía 97 Años Una Persona Que Hablaba Náhuac Que Era Se Cuidó Se Cuidó Y la Cuidábamos Como Un Tesoro Y No Sé Cómo Entró El Condenado Micho Y Se La Llevo Sí Yo Había Quedado Ya Había Entrenado Mi Participación Y Al Último Hasta El Poema Se Me Andaba Olvidando Pero Discúlpenme No se Preocupe No Tiene Que Ofrecer Ninguna Disculpa Más Bien Yo Le Agradezco Que Se Permita Ser Como Es Y Se Permita Sentir Porque Podemos Tener Muchos Títulos De Muchas Cosas Sin Embargo El De ser Humano Y El De Persona Se Gana Y Se Trabaja Día A Día Un Abrazo Y Bueno Creo Que Todos Podemos Dar Aplausos Y Corazones Virtuales Al Mismo Tiempo Para Mari El Hecho De Estar Juntos Hoy Un Día Más En Un Grupo De Encuentro Más A Todos Y A Todas Queridos Alumnos Y Alumnas De Ciencias De La Tierra Y De Geografía Aplicada Y Hoy Usted También Si así Nos Lo Ustedes Tlacotenco La La Tlacotenco De Su Casa Pero En Mi Corazón Me Lo Yo Muchas Gracias Déjenos Su Bendición Por Favor Intech Intotax Inconet Siniguan Yotlatio Chihualti Yetica Másimo Igual Si Muchas Gracias Dios Quede Con Ustedes Gracias 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 Jimena Por La Iniciativa Manuel Por Participar Qué Bonito No Saber Más De Nuestros Compañeros De Geografía Aplicada A Todos Siempre Por Su Solidaridad Por Su Presencia A María Michelle Andrea Dere Que Les Digo Emilio Sus Animalitos Sus Fotos A Clara Su Entusiasmo A Aura Ustedes Ya Saben Que Lo Que Pienso Desde Luego Mariana Rodríguez Como Siempre Por Estar Con Mayúsculas De Manera Completa El Verbo Y Bueno Pues Nosotros Concluimos Con Esta Parte Mariana Y Yo Nos Dos H H H Gracias.